Puede que esté en proceso de recuperación para que se pueda trabajar, pero la gente está pasando todavía por el lecho del río. ¿Cuánta de afectación? Afectación, tenemos bastantes personas afectadas, más de 500 familias en situación de afectación en Virú. Pero se está dando toda la ayuda humanitaria con cuatro vuelos que hemos salido para la parte alta. ¿Cómo es la ayuda para allá? Parte alta con helicóptero y parte baja, Virú, Chao, California, por tierra. Gracias por ver el video.